Yo confiaba en ti Y como me pagas Los rumos de un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagas Fue una maldición Cada era en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ahí de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy en la luna Pintando elegante No es mediante salir de ti Porque eres un estúpido Cupido, presumido Torpe, que no tiene gallos Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo A una mujer como yo Lleno de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bicho, sanguihuela No fuiste a la escuela Escuela, escoria, trigo, cefalo Una lácra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Tú sabes quién Yo sé que te gustó ¿De quién? La reina del manto Ay, de sí me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Y ahora estoy delante Pintando elegante Que no es mediante salir de ti ¿Por qué? Porque eres un estúpido Cupido, presumido Torpe, que no tiene gallos Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mami como yo Estás lleno de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bicho, sanguihuela No fuiste a la escuela Escuela, escoria, trigo, cefalo Una lácra Ignoras cómo se trata A una mami como yo Yo sé que te gustó ¿De quién? ¡Ja! ¡Alto de a mí! ¡Ja, ja! Y me devuelves todo lo que te di, por favor ¡Estúpido! Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Y otra vez Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes ¡Ja! ¡Me perdano! Dile que me las va a pagar ¡Ja, ja, ja! Porque eres una estufa No, 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 no